Ahora ya puedes utilizar mi código MIAGAMES al momento de comprar Robux o Premium. Úsalo para así poder apoyarme. Y antes de empezar con este video, me gustaría recomendarte TodoRoblox, una página genial para nosotros. Aquí podrás encontrar guías sobre cómo comprar Robux, cómo crear juegos, crear ropa y mucho más. Además podrás saber cómo conseguir Robux totalmente gratis y obtener regalitos con los códigos de Roblox o promo codes. También podrás encontrar comandos de Roblox, entre muchas otras cosas. ¿Qué esperas para visitarla? TodoRoblox.com Link en la descripción. Duérmete niño, duérmete ya, que si no viene la niñera y te comerá. La, 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 la. Sígale, sígale señora. Le recuerdo que estoy aquí haciendo su quehacer. Todavía de que está haciendo un calor de la tostada, se pone ahí a cantarle esas groserías al niño que le pasa. Más respeto a mi persona. Soy un ser humano con sentimientos. Je, 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 je. Ay, niñera, qué sensible estás. En serio, pero sí, tienes razón. Está haciendo un calor horrible. Ay, yo creo que estamos como a 30 grados, pero pues, ¿qué hacemos? Ya no sé qué hacer. No tenemos aire acondicionado ni nada de eso. Creo que ni siquiera, o sea, solamente tenemos agua. Ya con el agua y ya, pero esto no ayuda para la calor. Ay, no señora, no. Yo definitivamente me voy a meter al lavabo a ver qué hago porque ya, ya no aguanto este calor. Por favor, en serio, vamos, que salga. Ay, ay, me atoré. Señora, señora, ayúdenme, por favor, que me acabo de atorar. Ya no puedo salir de aquí. ¡Ah! Ay, niñera, ¿pero qué andas haciendo? En serio, oye, ¿tu cabeza? Oye, niñera, ¿estás bien? Claro, señora, estoy bien. ¿Cómo voy a estar mal? Me encanta atravesar la pared toda mi cuerpo. ¿Me ayuda? Ay, niñera, a ver, a ver, yo te jalo las piernas. Yo te jalo las piernas. Tú intenta saltar, por favor, a ver si ya... Ay, por fin. Ay, Dios mío, con usted de verdad un día me va a sacar canas verdes en lugar de anaranjadas. Pero bueno, como le decía, quiero meterme aquí al lavabo. Necesito agua. Por favor, necesito que me den la agüita, por favor. Oiga, señora, ¿qué no pagó el agua? No sale agua del lavabo y yo me estoy muriendo de calor. Claro, claro que pagué el agua. ¿Cómo crees que se me iba a olvidar? Ay, no, hombre, voy a hablar ahorita a los del agua a ver cómo los encuentro para... Para ver si pueden renovarme el contrato. Ok, sí, dijeron que lo iban a poner en estos días. Pero tú sabes que se suelen tardar un poquito y así. Siento que estoy viendo un túnel con una luz hermosa. No puedo más con este calor, en serio. O sea, me está sudando el cabello. Me están sudando los ojos y la nariz. Vámonos mínimo a la playa. Ay, niñera, ¿cómo nos vamos a ir a la playa? Es muy peligroso para Pancracio. Está chiquito, él todavía no sabe nadar. Y no quiero arriesgarme a que me lo roben otra vez o algo así. ¿Quiere que me lo ro... Ok, muy bien. Tienes razón, señora. Pero bueno, al menos podemos ir a la piscina, por favor. A la piscina podría estar bien. Igual es un poquito peligroso, pero creo que ahí está. Pues sí, creo que hay un poco de menos gente. Ay, niñera, bueno, como te veo muy mal, está bien. Vamos a la piscina, pero por favor, ya deja de estar de dramática. O sea, creí que la más dramática de esta casa era yo, pero pues ya vi que eres tú. Así que, pues bueno, vamos a la piscina, entonces. Bueno, ya voy. Ahorita vengo. Voy por mi traje de baño. No me tardo. Ay, Pancracio, la verdad es que esa niñera de repente me da mucho miedo, pero es buena persona. Está medio loca, pero te cuida bien y no he conseguido el número de otra niñera de confianza, entonces... La estoy escuchando. Bueno, Pancracio, luego te cuento lo demás. Ay, pero yo tampoco tengo traje de baño. Yo creo que voy a conseguir alguno. A ver si la niñera me quiere prestar uno de sus trajes de baño. Ah, tu sexy forma short. Tu sexy forma short. Tu sexy. Qué bonito traje de baño, niñera. Oye, pero ¿no tendrás un trajecito para mí? Es que yo no tengo, solo tengo esta ropa. Ay, bueno, está bien, está bien. Voy a ver qué le puedo encontrar a usted. Niñera, esto no es un traje de baño, esto parece como un traje de fútbol o no, no, no sé qué sea esto, pero ¿de dónde lo sacaste? Yo pensaba que me ibas a dar uno así de flores, todo bonito y así. Ay, no, ni se preocupe, ese atuendo era del Kevin. ¿Qué? ¿Esto era de Kevin? ¿Qué? No, que diga, ese es mi prima Karen, mi prima Karen, señora. Ay, pues tu prima Karen sí que tenía unos gustos medio extraños, pero bueno, al menos ya no voy a mojar mi otra ropa. Bueno, niñera, creo que ya es tiempo de que nos vayamos a la piscina porque ya está amaneciendo y ya es hora. Vámonos porque hace un calor horrible. Mucho, mucho más tarde. Ay, pero qué bonito día, Panadars, ¿no crees, señora? Ah, sí, muy bonito, muy bonito, niñera, nada más que la piscina está muy onda, ¿no lo crees? Ay, no, para nada, señora, a fin de cuentas usted sabe nadar, ¿verdad? Ah, ya, ya, yo, claro, obvio que sé nadar, pero ahorita no sé, igual y me bronceo o algo así, es que como traigo al pancracio, no puedo estarlo exponiendo, así que, pero, pero yo puedo verte desde aquí. Ay, bueno, como usted quiera, señora, pero yo sí me voy a aventar de aquí, ¿eh? Eso es todo, sí, ay, 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 uh, uh, uh. Ay, Pancracio, yo como que veo que la niñera se le está pasando realmente bien. Tal vez debería de meterme un ratito a la piscina, no sé tú qué opinas, ¿verdad? Señora, métese un rato, yo le cuido a la bendy. ¿De verdad? ¿Tú me cuidas al pancracio? Bueno, supongo que me puedo meter un ratito, así que... Pero salte de la piscina, no te vayas a meter con él porque es muy peligroso. No, usted ni se preocupe, aquí se lo cuido al chamaco. ¡Ay, ay, no! Niñera, niñera, estoy muy alto, estoy muy alto, estoy rebotando aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! No, por favor, auxilio, socorro, me desmayó mi cabello. ¡Ay, no, 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 este está peligroso! Ok, muy bien, lo voy a aventar por acá y creo que será todavía mucho menos peligroso. A ver, vamos a ver. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Woohoo! Eso sí que fue muy divertido. Voy a nadar un rato, eh, niñera, no te preocupes que ahorita te toca a ti. ¡Woohoo! ¡Qué genial! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, rayos! Se ve como algo extraño por aquí, pero ¿qué será? ¿Qué es esto? ¡Woohoo! Niñera, mírame, esto está súper divertido, me encanta, mira. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Esto está bastante increíble. ¿Niñera? Disculpe, disculpe, no, no, no ha visto una niñera por ahí, pero es que eso es una sirena. ¿Una sirena? ¿Es una sirena de verdad? Ah, señora, disculpe, ¿no ha visto una niñera que está medio loca? ¿Qué? ¿Cómo que loca? No, 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 ¿tú niñera? No está loca, espérame tantito, eh, mijita. Y no, no la he visto en todo el rato que llevo aquí. No, no la he visto, es que estaba aquí hace un segundo. Yo llevo aquí también un rato y no se había ido hasta ahora, pero, oiga, ¿usted cómo es que tiene cola? Ay, ¿cómo que cómo, niña? Pues todos tenemos. Me refiero a la cola de sirena, señora. Ah, ja, 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 ya decía yo, ya decía yo. Pues, es una cosa muy interesante. Sí, ya lo creo. Yo cuando era un poco más pequeñita, me imaginaba siendo sirena. Incluso ahorita me estoy imaginando que soy una sirena y, no sé, siento que eso estaría muy increíble. Pues yo podría tener la solución para esa inquietud que tú tienes. ¿En serio? ¿Y cómo lo haría? Ay, mi reina, pues únicamente tienes que tomar esto. El alga sirenica que te va a convertir en sirena, ¿qué es esta? Alga sirenica, ¿y por qué tiene forma de manzana? No hagas preguntas tontas, niña. ¿Quieres ser sirena o no? Ay, sí, la verdad es que sí, me encantaría ser una sirena. Entonces tome el alga sirenica y no estés haciendo preguntas tontas. Guau, ¿en serio? Únicamente comiendo esto puedo ser una sirena, pero ¿no se supone que es algo peligroso? Cariño, entra al agua. ¿Serás una sirena al momento de comerte esa alga? Ah, bueno, si usted lo dice. A ver, voy a comer un poco de esta alga. Mmm, ¿qué? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué diferente me veo? Veo mi reflejo en el agua. ¡Ah! Tengo una cola de sirena. Pero también tengo mis piernitas. ¿Qué es esto? Ay, dos por uno, cofertón. Y tengo una tiara de sirena ahí. Mi cabello es hermoso y manejable y puedo nadar. Yo casi no sabía nadar, pero ¿en dónde estoy? ¿A dónde me ha traído la señora sirena? ¿Qué es esto? ¡Ah! Porque hay una pelota ahí. Oigan, qué extraño. Qué extraña situación. Pero, pero, ¿qué habrá acá abajo? ¿Qué, qué, qué es esto? ¡Ah! ¡Guau! ¡Puedo respirar bajo el agua! ¡Puedo respirar bajo el agua! ¡Eso está increíble! Ay, pero ¿a dónde voy a ir? Como que no sé a dónde ir. ¿En dónde está todo? ¿Dónde está Brookhaven? ¡Guau! Todo esto es Brookhaven. ¿Qué es esto? Oigan, este es el restaurante. ¡Guau! Nunca imaginé ver todo esto inundado. La verdad es que me convertí en sirena y todo esto se volvió un océano. Pero Pancrasio y la niñera, ¿no se van a convertir en sirenas o qué? Ay, estoy intentando nadar derechita, pero no puedo. Ok, voy a venir por acá. ¡La tienda! ¡Es la tienda! ¡Qué genial! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡El techo! ¡Ay! ¡Au! 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 Ok, muy bien, ok, muy bien. Está todo aquí. No puedo creerlo. Todo esto está inundado, pero no puedo tocar nada. ¡Ay, guau! Esto debe ser sirena. La verdad es que es bastante interesante, pero bueno. ¡Guau! ¿Dónde está todo? Por aquí tiene que estar la zona de la piscina. Sí, aquí está. Aquí es donde yo estaba hace un momento. ¡Ah! Todo esto está completamente inundado. No puedo creerlo. Las calles se ven bastante... No sé, se ve todo muy tétrico. El banco. Aquí está el banco y todo. Creo que no voy a poder pasar por la puerta, ¿verdad? ¿Habrá quedado dinero aquí? No puedo interactuar con nada. A ver, voy a ver si quedó un poco de dinero aquí en el banco, de casualidad. Ya no está la puerta. Y ya no está el dinero aquí. ¡Ay, no! No hay dinero de este lado. ¿Podrá ver el lugar secreto? ¿Qué le habrá pasado a Brookhaven? Todo esto está idéntico, nada más que está bajo el agua. Ok, esto de ser sirena me está gustando. Puedo respirar bajo el agua y me encanta. Ay, este lugar se me hace conocido, pero bueno. A ver, voy a venir a investigar un poco más. A ver qué es lo que encuentro. ¿Qué es esto? Creo que vine a dar a otro lado. ¡No, hombre! En serio que este está demasiado interesante. Quiero ir a ver cómo está el restaurante. La zona del helicóptero. ¿Podré utilizar el helicóptero aquí? La verdad es que no tengo idea, pero creo que ya ni siquiera está. ¡Oh, my gosh! No, no está el helicóptero. ¡Qué triste! Pero voy a ver otro lado. Vamos a ver qué más encontramos. ¡Vaya, el restaurante! Aquí está el restaurante. ¡Qué genial! Todo es idéntico. A ver, voy a pasar por aquí. ¡Wow! La verdad es que sí. Todo está bastante parecido. Nada más que con esta cola de sirena todavía no me acostumbro a nadar bien. Pero bueno. ¡Qué genial! ¡Qué increíble! ¡Ay, aquí está! Yo no sabía que había un baño en el restaurante. Quiero ir al baño. ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡Quiero ir al baño! ¡Quiero sentarme en el baño! Bueno, supongo que las sirenas se hacen en el mar. Pero bueno, vamos a ver por acá. A ver qué más encontramos. De este lado tiene que estar el hotel. ¡Oh, por Dios! ¿Qué habrá pasado aquí? ¡Aquí está el letrero! ¡Pero dónde está toda la gente! ¡No puede ser! ¡Allí está el cementerio! ¡Oh, hay menos lápidas de lo normal! Pero bueno, el hueco este sigue estando ahí. ¡Ay, qué miedo! Tengo muchísimo miedo. Pero bueno, de este lado tiene que estar el hospital. Sí, yo me imagino que tiene que estar el hospital por aquí. Pero no veo nada. ¡Oh, sí, aquí está el hospital! ¡Se puede entrar! ¡No! ¿Dónde está toda la gente? ¡Ay, no! ¡Ay! Este hospital se ve medio extraño. ¿No era así la entrada? ¿O sí? ¿O entré por otro lado? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! Estoy perdida y soy una sirena y quiero buscar a sirenitos. ¡No! ¡No! ¿Por cómo que hay bebés aquí? ¿Cómo que hay bebés aquí? ¡No, Pancracio! Se parece a Pancracio, pero no puede interactuar con nada. ¡No! ¿Cómo que los dejaron aquí? ¿Qué es esto? ¡No, no puede ser! ¡Ay, no puedo ni siquiera rescatarlos! ¿Dónde estaba la entrada al hospital? Ya ni siquiera la encuentro. Es que yo entré por otro lado, pero bueno, ahí hay un coche estacionado. ¡Ay, no! ¡Pobrecitos bebés! ¡Ay, qué más hay por aquí! Bueno, aquí estaba la zona de la escuela. ¿Qué es eso? No alcanzo a ver nada. Allí está la estación de policía. Y de este lado tienen que estar los comercios. ¡No, por favor! ¡Deseo volver a ser humana otra vez! ¡No quiero ya no volver a ver a nadie siendo sirena! ¡Ay, me gusta la vida de sirena, pero me gusta más convivir con la gente que convivir con mi niñera, con pancracia y con todo el mundo! ¡Ay, ojalá encuentre a la niñera! ¡Por favor! ¡Quiero volver a ser normal! ¡No puede ser! ¡Ahora estoy perdida en este mundo! ¡Estoy en Brookhaven, pero estoy bajo el agua haciendo una sirena, pero estoy sola! ¡Ay, ya ni siquiera me puedo aventar de aquí! ¡No puede ser! ¡Ay, necesito volver a ser normal! ¡Por favor! ¡Sí, quiero volver a ser normal! ¡Oh, no! ¡No podrás! ¡No, sí! ¡Todo está inundado! ¡Ay, no! ¡Allí está el hospital! ¡Todo esto se ve demasiado extraño! ¡Auxilio! ¡Quiero volver a ser normal! ¡Esta señora me mintió! ¡Me mintió completamente! ¡Aquí no hay nadie! ¡No, pero ahora yo voy a nadar! ¡Sí, voy a nadar! ¡Y voy a encontrar la manera de cómo salir de aquí! ¡Woo! ¡Señito! Y ahora sí ya me va a tocar a mí. No es por nada, pero lleva ahí cinco horas. Cinco horas en las que yo me estoy asando del sol, cuidando el pancracio, y usted no puede salir de la piscina. Está haciendo ahí su telenovela, su rosa de Guadalupe. Que diga de Guad... ¡Ya no puedo ni hablar de Guadalupe! ¡Ya puedo meterme yo! ¡Gracias! ¡Ay, niñera! ¡Qué aguada! Estaba muy divertida, pero bueno. Y nada más llevaba un ratito. ¿Cuál es cinco horas? ¿En serio fueron cinco horas? ¿De verdad lo fueron? ¡Ya sálgase! ¡Le habla su bebé! ¡Ay, bueno! Ya, niñera, ya voy para allá. ¡Ay! ¡Tú fuiste la que dijiste que me metiera! ¡Pues sí, pero un ratito nomás! Yo aquí me estoy asando. Yo ya me voy a meter, ¿eh? Y ya, ya, y usted. Yo voy a salir hasta las ocho de la noche. Pero bueno, ya. Ahí te ves, ahí te ves. ¡Ay, Pancracio! La verdad es que me la estaba pasando bastante divertida allí en la piscina. Pero bueno, ya es el turno de la niñera. Vamos aquí a vigilarle. Espero no quedarme dormida porque, ay, la verdad es que estoy bien cansada. Bueno, esperemos que no tenga ningún problema. Creo que ella sabe nadar perfectamente bien, pero... ¡Ay, qué buen día! Antes de irme, me gustaría mandarle un saludo, un abrazo y un apapacho a nuestros nuevos miembros del canal que son... Luis Tinajero, Niki, Señorito Sebas, Karina Zavala, Diego Esteban Lobos y también para Claudia Guevara. Bienvenidos a los miembros del canal. Y ahora sí, bye.